Llegará, ahí viene tu enemigo, ella no compite más dentro de dos o tres meses. Tío, ¿qué? O sea, ya no... Ya de mí no se ríen. La saliva la has cagado tú, Lorenz, ¿eh? La saliva que no ha aguantado ella tampoco. Pero tú la has cagado, no se debe corregirte. El reúlse de la salida ha sido tuyo. Hola. Nos�� atrasen de la salida. Sares el reloj. Termino!